Cuentos y fábulas de Buda El elefante y el perro Escucha con gran atención este cuento sobre un elefante, nada menos que un elefante real que pertenecía al rey y que tenía el privilegio de encabezar los desfiles reales. Se llamaba Rayag y vivía rodeado de gran lujo, pero como era el único elefante real, a veces se sentía muy solo, es decir, hasta que hizo un amigo de lo más inusual. ¿Quieres saber quién fue? Vamos a ver si lo descubrimos. Pues, de vez en cuando, Rayag se daba un largo y refrescante baño antes de que su cuidador le sirviera la cena. Y cuando se terminaba su cena, el elefante daba un paseo por las amplias estancias que le habían destinado y contemplaba la puesta de sol. Esperaba hasta que las titilantes estrellas aparecieran en el aterciopelado cielo nocturno y entonces se iba a acostar. Sin embargo, una noche, cuando acababa de cenar, advirtió que un perrito le estaba mirando a través de la puerta de sus estancias. El perrito era piel y huesos y parecía estar muerto de hambre. Señor elefante, perdona que te moleste, pero ¿podría comerme la comida que te has dejado? Tengo mucha hambre, le pidió el perrito en voz baja. Claro que sí puedes comértela, respondió el elefante amablemente. Así que el perrito se deslizó por debajo de los barrotes de la puerta y fue corriendo al cuenco para comerse las sobras. Se las comió en un abrir y cerrar de ojos. Y después de darle las gracias al elefante, desapareció en medio de la noche. La noche siguiente hizo lo mismo y la otra también, hasta que una noche, cuando el perrito llegó, Rayag le dijo, Amigo mío, ¿te gustaría quedarte a cenar conmigo cada noche? Vivo solo y disfrutaría mucho con tu compañía. El perrito se quedó encantado al oírlo y aceptó el amable ofrecimiento. ¿Qué escena tan graciosa ver a un enorme elefante cenando con un perrito blanco? Pero como el cuidador no creía que aquel perrito fuera el compañero adecuado para el elefante real, cada noche hacía todo lo posible para ahuyentarlo. Aunque con gran regocijo del elefante, el perrito siempre volvía. Y como el cuidador era muy perezoso, pronto se rindió y dejó que el can se quedara. Al cabo de poco, Rayag y Copito de nieve, el elefante lo llamaba así, se convirtieron en inseparables amigos. Cuando el elefante iba a darse un baño, el perrito le acompañaba y jugaba en el agua. Por la noche cenaban juntos y charlaban y charlaban como hacen los amigos. Y por supuesto, también se reían un montón. Luego se iban a la cama. Copito de nieve se acurrucaba hecho un ovillo junto a Rayag. Era la suya una gran amistad, pero un día un granjero, cuando volvía a casa después de haber estado trabajando en el campo, vio por casualidad a los dos animales juntos. Parece un perrito inteligente, me encantaría comprarlo. ¿Cuánto quieres por él? Le preguntó al cuidador. El cuidador, viendo que era la oportunidad ideal para desprenderse por fin del perrito y ganarse un dinerito extra, le pidió una cantidad por él y el granjero. Tras pagársela, se llevó a Copito de nieve. Al irse su querido amigo, Rayag se sintió muy solo y triste. Poco a poco fue perdiendo el apetito. No le apetecía comer solo. En realidad ni siquiera tenía ganas de hacer nada. Se quedaba plantado contemplando por encima de la valla la dirección en la que el granjero se había llevado al perrito. Cuando llegaba la hora de darse el baño, se negaba a entrar en el agua y por las noches ni siquiera se fijaba en la puesta de sol ni en las estrellas titilando en el claro nocturno. Al cabo de una semana, el cuidador, que empezaba a estar muy preocupado por la extraña conducta del elefante, se lo contó al rey y el rey le pidió al médico que fuera a echar un vistazo a Rayag. Pero al examinar a fondo al elefante, el médico no vio que estuviera enfermo. El elefante no parece estar enfermo, solo está muy triste. Sí, es así, respondió el cuidador. Pues las personas y los animales solo se entristecen por una buena razón, respondió el médico sabiamente. ¿Le ha ocurrido algo recientemente a Rayag? ¿Ha habido algún cambio en su vida? Pues creo que no, respondió el cuidador, aunque solía jugar cada noche con un perro flacucho que hace poco vendía a un granjero de la zona. ¿Cuándo fue? Preguntó el médico. Oh, bueno, pues ahora debe hacer una semana, repuso el cuidador tímidamente. ¿Y cuándo dejó a Rayag de comer y de querer tomar un baño? Preguntó el médico. Ay, pues supongo que hace una semana, dijo avergonzado el cuidador al darse cuenta de la conexión. Pues ahora ya sabes la razón, debe estar triste porque echa de menos a su amigo. Oh, no, ojalá me lo hubiera pensado dos veces antes de vender al perrito, creí que hacían una pareja de lo más rara. Intentaré encontrarlo, pero para ser sincero, no tengo idea de dónde vive el granjero, dijo el cuidador abatido al no creer poder recuperar a Copito de Nieve. Cuando el médico lo contó en el palacio, el rey envió a sus emisarios por todo el reino para que anunciaran que aquel que devolviera al perrito recibiría una gran recompensa. Al oírlo, el granjero fue enseguida a la corte a reclamar la recompensa. En cuanto cruzaron la puerta del jardín del palacio y Copito de Nieve vio a su amigo Rayag, se puso a ladrar de alegría y fue corriendo hacia él lo más deprisa que sus cortas patitas se lo permitían. El elefante al verlo se puso loco de alegría. Cogiendo a su amigo con su larga trompa, se lo puso sobre la cabeza y se fue con él a darse un baño. Aquella noche, los dos amigos cenaron juntos de nuevo y Rayag volvió a estar feliz. Al día siguiente, el cuidador del elefante también preparó un cuenco especial para Copito de Nieve para que supiera que era bienvenido y que podía quedarse con el elefante para siempre. Y a la siguiente celebración de la corte, la gente se quedó maravillada al ver a un perrito blanco sentado sobre la cabeza del elefante real que encabezaba el cortejo real. Todos necesitamos tener amigos con los que compartir los recuerdos y los momentos maravillosos y para que nos ayuden en los tiempos difíciles. Las personas sabias saben que pueden encontrar un amigo incluso entre quienes menos se lo esperaban. Om Mani Padme Ham Para los tibetanos, este es el mantra de los mantras, la invocación más sagrada y poderosa. Om Mani Padme Ham simboliza lo más puro entre lo puro y conecta con el vacío primordial. El caso es que una bondadosa joven que era lechera todos los días sacaba algún rato para llevar leche a un ermitaño y encargarse así de su manutención. El ermitaño había dado a la generosa joven el mantra Om Mani Padme Ham y le había dicho «Mujer, recitando este poderoso mantra puedes navegar salva a través del océano de la existencia». La mujer nunca había utilizado la recitación del mantra, pero cierto día llovió torrencialmente y cuando se dispuso a ir a llevar su ración diaria de leche al ermitaño, vio con sorpresa que el agua había formado un río. Entonces recordó que el hombre piadoso le había dicho «Recitando este poderoso mantra puedes navegar a través del océano de la existencia». Y se dijo a sí misma «Pues, si con este mantra puedo navegar a través del océano de la existencia, obviamente podré pasar este río». La mujer comenzó a recitar «Om Mani Padme Ham» pronunciándolo con gran motivación y fe. De esta manera tranquilamente cruzó el río caminando sobre sus aguas. Cuando la joven lechera estuvo frente al ermitaño, este, sabiendo en qué condiciones estaban los caminos por las torrenciales lluvias, preguntó perplejo «Pero mujer, ¿cómo has podido llegar hasta aquí?». La mujer respondió con mucha confianza «Fue muy fácil, hombre piadoso. Como con el mantra que me diste me aseguraste que podría navegar por el océano de la existencia, pensé que si me servía para un océano, ¿cómo no iba a servirme para un río?». Recité el mantra y crucé el río caminando tranquilamente. El eremita, nada más escuchar a la mujer, se dijo «Mi energía ha cargado de tal manera el mantra que al utilizarlo la mujer le ha permitido hacer eso. ¿Qué no podría hacer yo?». Con este pensamiento el ermitaño se llenó de vanidad. Unos días más tarde, el eremita tenía que acercarse a la ciudad por algunas provisiones, pero como no había dejado de llover, tenía necesariamente que cruzar el río que se interponía en su camino. Recordando la experiencia de la mujer de hacía unos días, el ermitaño se dijo desde su soberbia, «Si el mantra «Om mani padme hum» que entregué a la mujer funcionó al ella recitarlo, mucho más ha de operar si lo recito yo. Así, con toda facilidad podré caminar sobre las aguas del río». El eremita comenzó a murmurar «Om mani padme hum». Se aproximó al río, colocó un pie sobre su superficie y se hundió en agua hasta las cejas. Unos dicen que pereció en el intento, otros que, avergonzado ante sí mismo, emprendió un largo retiro en la cima de una montaña. Un cabello blanco en la cabeza del rey. En un pasado muy lejano, la vida de la gente duraba muchísimos años más que en la actualidad. Disfrutaban de una vida de miles de años. En ese tiempo, el gran ser iluminado, el Buda en una vida anterior, nació como hijo primogénito de un rey y lo llamaron Makadeva. Su infancia se extendía por 84.000 años. Como adulto llegó a ser rey, y en el tiempo de esta historia su reino ya había durado 80.000 años. Un día Makadeva dijo al barbero real, Si encuentras un cabello blanco en mi cabeza, debes informarme enseguida. Naturalmente el barbero lo prometió y siempre se fijó cuidadosamente. Cuando pasaron otros 4.000 años, un día el rey fue a recortarse como de costumbre donde su barbero. Pero ese día, el barbero descubrió un pequeño cabello blanco en la cabeza del rey. Entonces le dijo, Su majestad, debo informarle que acabo de encontrar un cabello blanco en su cabeza. El rey contestó, Si este es el caso, sácalo y póngelo en la mano. El barbero, con la ayuda de su pinza dorada, sacó el cabello blanco y lo colocó en la mano del rey. En ese tiempo al rey todavía le restaban por lo menos otros 84.000 años para vivir su vejez. Mirando ahora este cabello blanco en su mano, se asustó mucho pensando en la muerte. Inevitablemente debía morir muy pronto y se sentía como alguien atrapado en una casa en llamas. Tenía mucho temor y el sudor frío le corría por la espalda. En ese estado el rey Macadeva pensó, He desperdiciado toda esta larga vida en cosas fútiles y ahora la muerte se está acercando. No he hecho ningún intento para acabar con la codicia, la envidia, el odio y la ignorancia. No me he interesado en aprender la verdad detrás de las apariencias para adquirir sabiduría. Ponderando su situación, su cuerpo se sentía como en medio de llamas y el sudor corría desde la cabeza hasta los pies. Entonces, con gran determinación, el rey decidió renunciar a su reino y ordenarse como monje para practicar la meditación. Con este pensamiento en mente, recompensó al barbero con una gran suma de dinero que le permitiría vivir cómodamente durante el resto de su vida. Luego el rey llamó a su hijo mayor y le dijo, Hijo, estoy llegando a la vejez. Ya encontré un cabello blanco. Disfruté de los placeres mundanos, las riquezas y el poder ampliamente. Cuando muera quiero renacer en un reino celestial para estar entre los dioses. Por eso he tomado la decisión de renunciar y ordenarme como monje. Ahora te toca a ti la responsabilidad de gobernar el país. En adelante viviré la vida de un monje en el bosque. Cuando los ministros y el resto de la corte se enteraron de esta decisión, enseguida se presentaron delante del rey y preguntaron, Majestad, ¿qué le está pasando? ¿Por qué quiere de pronto renunciar y ordenarse como monje? El rey con su cabello blanco en la mano contestó, Estimados ministros y ayudantes, Me di cuenta que este cabello blanco me enseñó que las tres etapas de la vida, juventud, adultez y vejez, llegan a su final. Este cabello, mensajero de la muerte, se encontró en mi cabeza. Cabellos como este son como ángeles enviados por el Dios de la muerte. Por lo tanto, llegó el tiempo para renunciar y ordenarme como monje. Todo el pueblo lloró cuando el rey Macadeva abandonó su reino y salió al bosque para aceptar la vida de un monje. En el bosque él practicó los llamados cuatro estados celestiales de la mente que incluyen la benevolencia amorosa con todos los seres, la compasión hacia todos los que sufren, la alegría por el bienestar de otros y la ecuanimidad en todas las situaciones y dificultades, manteniendo la mente en equilibrio y calma. Después de 84.000 años de grandes esfuerzos en la meditación, practicando estos estados mentales sublimes y llevando la vida de un monje, el bodhisattva o gran ser iluminado murió y renació en un elevado reino celestial donde vivió feliz durante un millón de años. Debemos aprender que aún una vida larga es demasiado corta cuando es desperdiciada. La taza vacía Según una vieja leyenda, un famoso guerrero va de visita a la casa de un maestro zen. Al llegar, se presenta a este contándole todos los títulos y aprendizajes que ha obtenido en años de sacrificio y largos estudios. Después de tan cesuda presentación, el guerrero le explica al maestro que ha venido a verlo para que le enseñe los secretos del conocimiento zen. El maestro, al escuchar la propuesta del guerrero, se limita a invitarlo a sentarse y ofrecerle una taza de té. Aparentemente distraído, sin dar muestras de mayor preocupación, el maestro vierte té en la taza del guerrero y continúa vertiendo té aún después de que la taza está llena. Consternado, el guerrero le advierte al maestro que la taza ya está llena y que el té se escurre por la mesa. El maestro se sonríe y le responde con tranquilidad. Exactamente, señor. Usted ya viene con la taza llena. ¿Cómo podría usted aprender algo? Esta respuesta agarró al guerrero por sorpresa y ante su expresión incrédula, el maestro enfatizó A menos que su taza esté vacía, no podrá aprender nada. La identidad de Buda Durante 12 años, Buda vagó por los bosques haciendo diferentes prácticas espirituales y meditando. Finalmente llegó el día del regocijo supremo y sentado debajo de un árbol se iluminó. Posteriormente, lo primero que recordó fue que tenía que volver a palacio para comunicar la buena noticia a la mujer que lo había amado, al hijo que había dejado atrás y al anciano padre que cada día esperaba que volviera. Estas son cosas tan humanas que se llevan en el corazón, incluso en el corazón de un Buda. Así es que después de 12 largos años, Buda regresó al palacio. Su padre estaba enojado, como cualquier padre lo estaría. No pudo ver quién era Buda ni pudo ver en aquello en lo que Buda se había convertido. No pudo ver su espíritu, que era tan patente y claro. El mundo entero se daba cuenta, pero su padre no podía verlo. Su padre lo recordaba con su identidad de príncipe, pero esa identidad ya no estaba ahí. Buda había renunciado a ella. De hecho, Buda dejó el palacio precisamente para conocerse a sí mismo tal y como era. No quería distraerse con lo que los otros esperaban de él. Pero su padre lo miraba ahora, a la cara, con los ojos de hacía 12 años. Soy tu padre, le dijo. Y aunque me hayas hecho mucho daño, aunque me hayas herido profundamente, te quiero. Soy un anciano y estos 12 años han sido una tortura. Tú eres mi único hijo y he intentado seguir vivo hasta que regresaras. Ahora estás aquí. Toma, hazte cargo del palacio. Sé el rey. Aunque a ti no te interese, déjame descansar. Ya es hora de que yo descanse. Has cometido un pecado contra mí. Casi me has asesinado. Pero te perdono y te abro las puertas. Padre, date cuenta de con quién estás hablando. Contestó Buda. El hombre que dejó el palacio ya no está aquí. Murió hace mucho tiempo. Yo soy otra persona. Mírame. ¿Quieres engañarme? Dijo su padre todavía más enojado. ¿Crees que no te conozco? Te conozco mejor de lo que nadie te puede conocer. Soy tu padre. Te he traído al mundo. En tu sangre circula mi sangre. ¿Cómo no voy a conocerte? Aún así, padre, respondió Buda. Por favor, comprende. He estado en tu cuerpo, pero eso no significa que me conozcas. De hecho, hace doce años ni siquiera yo sabía quién era. Ahora lo sé. Mírame a los ojos. Por favor, olvida el pasado. Sitúate aquí y ahora. Te he esperado durante todos estos años, le dijo su padre. Y hoy me dices que no eres el que te fuiste, que no eres mi hijo, que te has iluminado. Respóndeme entonces tan solo a una última cosa. Sea lo que sea que hayas aprendido, no hubiera sido posible aprenderlo aquí, en el palacio, a mi lado, entre tu gente. Solo se encuentra la verdad en el bosque y lejos de nosotros. La verdad está tanto aquí como allí, dijo Buda. Pero hubiera sido muy difícil para mí conocerla, porque me encontraba perdido en la identidad de príncipe, de hijo, de marido, de padre, de ejemplo. No fue el pasado lo que abandoné, ni a ti, ni a los demás. Solo me alejé de la prisión que era para mí mi propia identidad. El sabio. Tres personas iban caminando por una vereda de un bosque, un sabio con fama de hacer milagros, un poderoso terrateniente del lugar, y un poco más atrás de ellos, escuchando atentamente la conversación, iba un joven estudiante alumno del sabio. Fue entonces cuando el poderoso, dirigiéndose al sabio, dijo, Me han dicho en el pueblo que eres una persona poderosa, que inclusive puedes hacer milagros. Soy una persona vieja y cansada, respondió el sabio. ¿Cómo crees que yo podría hacer milagros? Me han dicho que sanas a los enfermos, haces ver a los ciegos y vuelves cuerdos a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso. Tú lo has dicho. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso, no un viejo como yo. Esos milagros los hace Dios. Yo solo pido se conceda un favor al enfermo, al ciego, y todo el que tenga fe suficiente en Dios puede hacer lo mismo. Yo quiero tener la misma fe para realizar los mismos milagros que tú haces. Por favor, muéstrame un milagro para poder creer en tu Dios. Ante la insistencia de aquel hombre poderoso, el sabio aceptó mostrarle tres milagros. Y así, con la mirada serena y sin hacer ningún movimiento, le preguntó. ¿Esta mañana volvió a salir el sol? Sí, claro que sí. Pues ahí tienes un milagro, el milagro de la luz. No, 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 no. Yo quiero ver un verdadero milagro. Oculta el sol, saca agua de una piedra. Mira, hay un conejito herido junto a la vereda. Tócalo y sana sus heridas. ¿Quieres ver un verdadero milagro? No es verdad que tu esposa acaba de dar a luz hace algunos días. Sí, fue varón y es mi primogénito. Ahí tienes, el segundo milagro, el milagro de la vida. Sabio, tú no me entiendes. Quiero ver un verdadero milagro. ¿Acaso no estamos en época de cosecha? ¿No hay trigo y sorgo donde hace solo unos meses había tierra? Sí, igual que todos los años. Pues ahí tienes el tercer milagro. Creo que no me he explicado lo que yo quiero. Sus palabras fueron cortadas por el sabio, quien convencido de la obstinación de aquel hombre y seguro de no poder hacerle comprender la maravilla que existe en todo aquello que le había mostrado, señaló. Te he explicado bien. Yo hice todo lo que podía hacer por ti. Si lo que encontraste no es lo que buscabas, lamento desilusionarte. Yo he hecho todo lo que he podido. Dicho esto, el poderoso terrateniente se retiró, muy desilusionado por no haber encontrado lo que buscaba. El sabio y el alumno se quedaron parados en la vereda. Cuando el poderoso terrateniente iba muy lejos como para ver lo que hacían el sabio y su alumno, el sabio se dirigió a la orilla de la vereda, tomó el conejo, sopló sobre él y sus heridas quedaron sanadas. El joven estudiante estaba algo desconcertado. Maestro, te he visto hacer milagros como este casi todos los días. ¿Por qué te negaste a mostrarle uno al caballero? Lo que buscaba a él no era un milagro, sino un espectáculo. Le mostré tres milagros y no pudo verlos. Para ser rey, primero hay que ser príncipe. Para ser maestro, primero hay que ser alumno. No puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los pequeños milagros que se te muestran día a día. El día que aprendas a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas que ocurren en tu vida, ese día comprenderás que no necesitas más milagros que los que Dios te da todos los días sin que tú los hayas pedido. Todos los días suceden milagros. Tener vida es uno de ellos. Fin Tener vida es uno de ellos. 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 Amén.